¡Suscríbete al canal! 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 como V-A, W-L-E-A, puede ser la que se refiere a los lugares donde colocamos los anuncios en las calles, en las carreteras, en la autopista, lo que le llaman en inglés los billboards. Y también puede referirse a una verja, a una serpiente. Profe, ahora yo le tengo una a usted. Puedo la próxima. Por favor, ¿qué tiene que ver con esa? ¿Qué tiene que ver con esa? Cuando uno va por la calle, en el carro, que uno ve un pana en un chinchorro, que uno baja el cristal y uno le hace, vaya. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe, Profe? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? Vaya. Ese es un saludo y... V-A-G-A. Vaya, papote. Vaya. Vaya, papo swing. Pero mira, nos queda otra valla para Rubí. Anda, pal. Mira, nunca he probado una valla. Ni yo. ¿Segura? ¿Segura? Bueno, yo no sé lo que es algo comestible que se llama valla. Sí. ¿Qué valla? Es una fruta. Esa se escribe con B-A-G-A. Ah, ¿con B de bueno? Sí. B-A-G-I-A. La voy a buscar, la voy a buscar. ¿Cómo se escribe? B-A-G-A. Profe, y yo te quería preguntar si se puede decir doble L y E-Y. Sí, E-Y. Correcto. Profe, tengo otra. Valla de café, así como. Esta underground. Y como ustedes están de la radio, me tocó preguntarle a usted una que tiene que ver con la misma palabra. Ah. Usted va a contestar. Ah, ya yo sé cuál es, ya yo sé cuál es. Vamos a ver con qué viene. Profe. Yo soy de allí. Profe. Dime. ¿Para dónde usted va? Y usted dice, yo voy para Valla. ¿Para Valla? Somos de Valla, el combo que no se deja. Somos del calentón de Valla. ¿Cómo se escribe? Eso es un lugar. Valla. Justo a tiempo. ¿Cómo se escribe ese AS? ¿Cómo, perdón? Has llegado justo a tiempo. ¿Cómo se escribe ese AS? ¿Me toca a mí? ¿Sí, me toca? AS. ¿Se dice? Cool. ¿No? Ok. AS. H-A. Ese. ¿Por qué? Vamos a ver el verbo ir. Es el verbo ir. Vas para Valla. Vas. Ir. Vas. De camino. No, pero no es vas. Es AS. Es AS. AS. ¿Cómo? AS. Es del verbo hacer. Ah, yo entendí. Vas. Vas para Valla. No, AS. Has llegado justo a tiempo. Ok, perdón. H-A-S, sí. ¿Del verbo? Sí, hacer. Deja, a llegar, llegar, perdón. Jajajaja. Es la cara de los profes. Es que no te veo, profe, porque Rubí tiene la cabezota ahí en el medio. Jajajaja. Míralo. Póngale cero. Míralo. Póngale cero, profe. Y yo estoy viendo por la... Yo estoy de espalda aquí. Pero Rubí, mira cómo estamos nosotros. Mira cómo tú te vas a sentar así ya. Yo estoy de espalda aquí. Yo te estoy viendo en las cámaras. Rubí, tú estás viendo cómo estamos nosotros para vernos. Mira. Yo te estoy viendo en las cámaras. Mira cómo estamos, por favor. ¿Tú te quisiste mover para allá? Ay. Mira, se puso de... Ahora, repítame la pregunta, porque así nos entendemos mejor. Que me digas del verbo hacer. ¿Cuál eres el jinete sin cabeza? En De La Reja, Radio PR. Haz. A-H-S. Sí, pero que no me dijiste. Dame la oración, profe. Has llegado justo a tiempo. Diría el, has llegado justo a tiempo. Has llegado justo a tiempo. Profesora, se escribe H-A-S y es del verbo presente. Llegué justo a tiempo, profe. Presente. Ay, Dios mío. Por lo menos me hace reír. ¿Tú sabes por qué Rubí no ha dicho? Porque no sabe tampoco. Yo lo dije ahorita. Yo lo dije ahorita. Voy a ir con Rubí. Pero no, no, pero déjame saber para yo saber. Pues si ella dijo, si ella lo dijo. Hach, te tocó una fácil, fue. Ay, esta te tocó a ti. Te tocó una fácil, fue. Mike, ¿tienes un as bajo la manga? Ey, 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 profe, con calma. Yo sé, pero estamos al aire, profe. Contéstame la pregunta. Vamos a respetar a los dos por el tipo comprometido. Contéstame la pregunta. ¿Tienes un as bajo la manga? As. Esta vale a doble, profe. Se escribe, profe. A-S-S-A-S. No, ese está debajo del pantalón. ¿Por qué doble S? Explícame. ¿Por qué doble S? Doble S porque se dice as. Estamos en radio, profe. A-S, solamente A-S. ¿Qué se refiere eso cuando decimos esa expresión? ¿Cómo decir ropa radio? Como una carta bajo la manga. Sí, el A-A es una carta de las barajas. ¿Y cómo se escribe, profe? A-S. Verificando si te sabía. Es un tan solo a eso, ¿ok? Ok. Seguimos. Le toca a Rubio, ¿verdad? Pero fue una difícil, profe. Errar es de humanos. ¿Cómo se escribe? Se factiza. Errar. E-R-R-A-R. ¿Qué significa? ¿O es relativo a? Sí, a error. Hacer un error. Cometer un error. Cometer un error, exacto. Muy bien. Gracias, Mikey, lo sé. Entonces, Mikey, te toca a ti. Ve a... Ve a... Ey, 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 profe, también va otra vez yo. No, pues. Te toca. Te toca a ti. Te toca. Bueno, ¿sabes? Ve a errar los caballos. Ah, ok. Ok. Ve. Ve de ir. A errar los caballos. Ese errar, ¿cómo se escribe? De... 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 De herradura. De herradura. Ajá, ¿cómo se escribe? Se dice... H-E-R-R-A-R-E-R-R-R-R. ¿En la A? ¿Cómo se... Ay, ya lo dije, ya yo no repito. ¡Adiós, Juan! Que falta de respeto, profe. Insubordinación. Eso es insubordinación. No, no. Eso es insubordinación. Teletréame... Teletréame ese error. Ya lo que pasó, pasó, profe, como yankee. No, 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 no. Esto es como yankee, lo que pasó, pasó. No, no, no. Lo repito. ¿Ganas o pierdes el punto? ¡Ay! H-E-R-E H-E-R-A-R Errar No, puso errar Se te quedó una errar Ah, H-E-R-R A-R Errar ¿Qué es lo que di a principio? No te entendí, por eso te pedí que me lo repitiera Pues ya que no repito, yo lo dije correcto Hay dicción, tú trabajas en las radios Tienes que tener buena dicción Y por si acaso Por si acaso, por si acaso No se dice R, se dice R No, 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 no R No, no, no R, no, R Se dice R No me da tiempo para la palabra culta del día Qué bueno, me alegro Dígala, dígala, dígala Peneplácito Ey, va a seguir ¿Qué es eso? Oye, estás muy directa, profe Pero no sé lo que es, pero me gusta Peneplácito Y de bien Vamos a ver Peneplácito, ¿quién la sabe? Por ejemplo, si yo te digo Peneplácito Pene, pene, de bueno Eso es como clásico mundial Peneplácito ¿Qué será, profe? No tienen idea Peneplácito Es algo bueno Y es algo bueno y placentero Es como Es como Eso suena como artístico ¿Verdad? Como plácito Plácito domingo Mira, pues ya Eso viene de plácito De plácito Si yo te digo, por ejemplo Sin el beneplácito de tus padres No podrás asistir a la excursión ¿El visto es bueno? Sí ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué me hizo autorización? Eso Ya Es beneplácito Ay, me gustó Profe, muchas gracias Estoy preparando Mira, estoy preparando una pruebita Donde todos ustedes Tomás, hacerme al instante Oraciones con todas las palabras Cultas del secundario Anda, pal Anda, pal A ver más, si lo querés hablar ahora mismo Yo estoy rey Me imagino Así que Repasen la lección En Mi página Que ustedes saben que ese es el contacto que yo les doy Profe, déjame a buscarle Porque yo pienso que Es de letras profesora Consuelo Mar Y aquí están las anotaciones De letras ¿Cómo es? De letras Profesora Consuelo Mar Ay, tienes que abreviar eso para Instagram Profe, está muy largo Eso está como el peneplácito Largo va a ser el examen que viene Ay, 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 ay Gracias por estar con nosotros, profe Y educarnos Siempre es un placer Siempre es un placer Veneplácito Saquea Lo hicieron muy bien Hoy los felicito Gracias 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 Awww 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 Awww